Muy buenas chavales, hoy voy a probar un juego que hace tiempo ya que quería probar porque he visto muchos anuncios de él, el Smashing 4. Bien, primer defecto del juego. Como veis, parece que faltan gráficos por arriba y por abajo. No llena toda la pantalla. Así que ya empezamos bien. He jugado ya unas cuantas partidas del tutorial, pero vamos, nada del otro jueves. Básicamente es como un juego de billar, una mezcla de Clash Royale y billar. Yo lanzo a mis héroes contra los otros y les causa en daño. Bueno, al hacer que choque un rival contra otro no le hace daño, pero si mi héroe golpea a dos rivales, sí que le hace daño. Es más, si hago que un rival golpee a otro de mis héroes, el otro también le hace daño. Con lo cual hay que contar con la física y la química. Es por turnos. Como estáis viendo. Blas. Ese se muere del to. Pero si os fijáis, lo veis, ahí arriba lo podéis ver y abajo también las cartas están cortadas. No está bien encajado en pantalla esto. Desconozco si en... Porque estoy jugando en Android. Una tableta Android. Desconozco si en iOS pasa lo mismo. O si en otros dispositivos Android con otra relación de aspecto, porque este es 4.3, como los iPads. También pasará o no. Pero vamos, me parece una cagada importante por parte del desarrollador. Me he decidido a probar este juego porque lo veía mucho en el Facebook, la típica publicidad de Facebook. Creo que han invertido bastante en marketing. Y digo, bueno, ya que habéis gastado tantos cuartos en marketing, pues vamos a daros la oportunidad. Pero vamos, que no... Mira, ya me dejas coger nombre. Pues nada. Freaky Deltow. Confirmare. 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 Fijaos. La de Fallos que tiene este juego. Tutorial Match. Supuestamente eran 4 partidas. Ya llevo 6. Esa está del gráfico. Madre mía, chavales. Así no vais a llegar muy lejos. No, no, no. Es más, como no voy a volver a jugar nunca, voy a gastar las gemas en abrir esto. A ver qué me da. Más orillo. Un asesino. Y un biárbaro que puedo mejorarlo. Y como tonto no soy, voy a mejorarlo. Pero es que, si os fijáis aquí los gráficos aquí abajo, madre mía. A ver, voy a abrir esto. ¿Esto qué es? ¡Cofre! No me lo puedo creer. ¡Qué original! Gemilias. Y más bárbaros. Vamos a mejorar este. Fortalecer. Y ya estamos. Madre mía, es como una copia muy mala de Clash Royale. Aunque no sea exactamente el mismo modo de juego, pero empieza a ser muy cansino. La de copias... Empieza a ser muy cansino como se aprovechan del éxito de Clash Royale y sacan juegos que cambian dos o tres cosillas. Fijaos, buscando oponente. Lleva 26 segundos buscando oponente. Señal de que aquí no juega ni el tato. Pero bueno, creo que es la primera partida contra un jugador real. A ver qué sabe hacer este muchacho. Vale, a este le doy a estos dos. Vale, incluso... Dado de rebote al tío este de la armadura que va a llevar ahora un leñazo. La partida de la arcada. A ver, arquera. ¿Arqueras o no arqueras? A ver, este... Así, a ver si le doy a alguna de las del fondo de paso. No. Bueno, como veis, el juego es aburrido. A más no poder. Encima, si tiene fallos, ya ni os cuento. No sé si conforme avancemos tendrá más gracia, pero la verdad es que me estoy aburriendo. Como una persona que se aburre mucho. De hecho, me voy a cargar a este y ya lo dejo ahí. Ahí está, ya me lo he cargado. Me ha hecho que golpeara el otro mío, entonces al final... Ostras, no me fastidie, pero si no tienes nada. No tienes nada. Era tu última oportunidad, muchachos. Muerto del todo. Supongo que ahora llegaré a arena legendaria ya, ¿no? Bueno, chavales, pues ya habéis visto que es un truñazo de juego. No os recomiendo para nada jugarlo. Es aburrido. En más no poder. Y si os estaréis diciendo... Pero entonces, ¿para qué traes un vídeo al canal? Le digo, pues para poneros sobre aviso. No lo probéis. Es malísimo. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas para que no se les ocurra ni probarlo. Y si no quieres que te pique, dale al like. No. No. Gracias por ver el video.